Te voy a mostrar solo esa conversación, porque hay más, pero esa conversación por WhatsApp, ¿no? Él estaba fastidiado porque nosotros decíamos, eso de infringir la ley, corríjalo, por favor, no maloren la buena onda que tenemos. Le decía a uno de los productores del programa con el que habló. Y uno de los productores del programa decía, entra un toque y aclara, no puedo, decía, da tu versión de los hechos. O sea, porque tienes derecho a defenderte. Siempre nosotros damos derecho a la otra persona, ¿a qué? De su versión de los hechos. Y lo que nos sugiere Jackson es esto. Le sugiere a la producción de mi programa. Lo que puedes hacer es abordarme. Así no hay roche con Tilsa. Ella no quiere que declare. Ajá, ajá, así fue. Entonces, a veces siempre quedamos con él en eso, en que lo abordamos en la calle haciéndonos los casuales. Y él nos declara para que la Tili no se moleste. ¿Entiendes, Tili? Todo lo que sabemos, lo sabemos por Jackson. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Será hasta el día de mañana. ¡Gracias!